Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de 2 en línea TV bienvenidos a su consultorio de inmigración hoy lunes 9 de marzo del año 2020 estamos aquí en los estudios de 2 en línea TV contando con la aparecencia de nuestro querido equipo de producción acabando de pasar un programa muy interesante espectacular de nuestra querida amiga velia romo y muchas gracias a todos ustedes por haber compartido por acompañarnos gracias a los amigos de instagram por estar con nosotros y bueno aquí estamos hoy como lo decía nuestro en nuestra publicidad de el día de hoy de ayer queriendo compartirles noticias de inmigración sobre programas nuevos recientemente implementados por el gobierno canadiense tendientes a la captación de capital humano como es el uno de los principales propósitos y medios que utiliza inmigración para traer mano de obra a canadá estamos hablando del programa rural y de las zonas norte que recientemente se implementó de hecho la semana pasada fue cuando inició el programa y un programa muy esperado un poco controvertido muchas personas queriendo saber y conocer de qué se trata cuando se habla de las zonas rurales y las zonas norte nos da la idea que caramba estamos hablando de la tundra canadiense y de el campo las zonas de campo de las fincas y los pequeños pueblitos canadienses pero en realidad estamos hablando desde comunidades más pequeñas la gran mayoría de ciudades y de ubicaciones que están que forman parte de este programa son comunidades más pequeñas te están queriendo atraer capital humano personal en diferentes ramas y categorías profesionales técnicas o tecnológicas y bueno de eso se trata así de que estaremos hoy dejándoles saber cuáles son todos los pormenores de este programa y por supuesto ofreciéndoles nuestra ayuda y asistencia a quienes lo necesiten y quieran ver la posibilidad de saber si califican para este programa o cualquier otro programa que quieran o deseen calificar y obviamente respondiendo todas sus preguntas que puedan tener sobre este y otros temas de inmigración decíamos que el programa rural y de zonas norte es un programa que está dirigido por comunidades es un programa enfocado a traer mano de obra capital humano a varias comunidades en las provincias de ontario manitoba manitoba saskatchewan alberta y british columbia en este momento hay 11 comunidades adscritas a este programa estamos hablando de que son cinco comunidades en la provincia de ontario que son north bay sabre y timings salso marie y thunder bay todas ciudades pequeñas con promedios entre 50.000 y 300.000 habitantes que están ubicadas en la zona norte de la provincia de ontario al norte de toronto hay dos comunidades en la provincia de manitoba que son brandon recientemente adicionada y altona ryanland en como decía en la provincia de manitoba una que queda al oriente y otra al occidente de winnipeg la capital y en saskatchewan en la provincia de saskatchewan tenemos a moose jaw en alberta tenemos a clarensholm y en british colombia tenemos a vernon y west cuteney en este momento el programa inició la semana pasada en seis de estas comunidades y está pendiente de iniciar en otras cinco eso significa que el programa no no se ha lanzado en todas las comunidades al mismo tiempo toda la información referente a al programa se encuentra en la página web de inmigración canadá que es www.cic.gc.ca y por supuesto en nuestra oficina mdn legal and immigration services con mucho gusto podemos también darles y compartirles la información y responder todas sus preguntas estoy seguro que producción está proveyendo nuestros números telefónicos nuestro nuestra dirección de correo electrónico también y allí van a poder contactarnos con respecto del proceso decimos que hay cuatro pasos específicos para aplicar a residencia permanente habiendo dicho eso este es un programa para aplicar por residencia permanente en alguna de estas comunidades el primer proceso el primer paso es obviamente verificar que se cumple con todos los requisitos los requisitos de elegibilidad para el programa y hablamos de requisitos de elegibilidad tanto de inmigración canadá como los requisitos de elegibilidad que tiene cada una de las comunidades el segundo paso bueno hablamos de requisitos de elegibilidad como por ejemplo no ser inadmisible en canadá no tener una causal de inadmisibilidad no tener un récord criminal no habiendo dicho eso no tener problemas con la justicia ni tener cargos pendientes en ningún lugar ni en canadá ni en ninguna otra parte problemas de salud que puedan llegar a generar una inadmisibilidad el segundo paso es encontrar una oferta de trabajo elegible cada comunidad tiene en su página web un listado de empleadores o posibles empleadores que están solicitando personal en diferentes posiciones en diferentes categorías como decíamos no hay un límite de categorías no hay una no hay un límite de ocupaciones no es solamente para un cierto tipo o una cierta clase de de profesiones ocupaciones en este programa está abierto para personas en todas las áreas ocupacionales que se pueden que se pueden contemplar tanto profesionales como tecnólogos técnicos dependiendo de la posición y la categoría en el NOC que es el la clasificación nacional de ocupaciones canadienses ya vamos a entrar a hablar un poco más de eso entonces hay que encontrar un empleador que esté dispuesto a extender una oferta de empleo para la persona ya sabiendo recapitulando que se cumplen los requisitos de elegibilidad tanto de inmigración canadá como de la comunidad específica segundo encontrar un empleador que esté dispuesto un empleador para que participe en el programa y que esté dispuesto a expedir una oferta de empleo una vez se tiene la oferta de empleo hay que someter una aplicación de recomendación a la comunidad entonces la comunidad tiene una oficina de desarrollo social que analiza el caso la petición en la aplicación del candidato y expide una recomendación para inmigración basado en la oferta de empleo que el empleador prospecto que ya está calificado por la comunidad está expidiendo y si la comunidad recomienda a la persona entonces se puede proceder a hacer la aplicación de residencia permanente como decíamos cada comunidad tiene sus propios requisitos de elegibilidad adicionales sus propios requisitos de búsqueda del trabajo y de selección de candidatos y el proceso de aplicación y de recomendación es único de cada comunidad no hay un proceso global del gobierno canadiense para cualquiera de las comunidades sino que cada comunidad tiene su propio proceso de selección de búsqueda de empleo y de candidatos y de recomendación el programa como decíamos es un programa piloto recién iniciado y es específicamente orientado a las comunidades eso significa que las comunidades son las que van a estar evaluando a los candidatos prospecto de acuerdo a las mejores necesidades o a las necesidades económicas que tiene la comunidad habrá comunidades que tienen una inclinación más hacia el agro habrá comunidades que tienen de pronto que son más grandes, más desarrolladas y tienen una necesidad más amplia de profesionales en diferentes áreas por ejemplo en la rama médica, en la rama de servicios, etcétera, etcétera vuelvo a recordar no hay un límite de ocupaciones no hay un listado de ocupaciones específicas que se estén requiriendo aún así cada comunidad puede tener una cierta preferencia de las ocupaciones que pueda estar necesitando la comunidad por supuesto tiene que determinar y va a precisar que la oportunidad de empleo es genuina y que cumple con los requerimientos de las necesidades de la comunidad algo muy importante que el candidato debe demostrar es que tiene la intención genuina también de permanecer, de radicarse en esa comunidad eso quiere decir que si la persona aplica a través de este programa va a tener que comprometerse a que se va a radicar en esa comunidad y que se va a establecer allí no pues el caso de otros programas donde la persona puede aplicar para una provincia y eventualmente después se muda a otra en este caso va a tener que hacer un compromiso de establecerse en esa comunidad son las comunidades también las que proveen la recomendación final de los candidatos para que puedan aplicar a residencia permanente ante inmigración Canadá y las mismas comunidades también una vez han hecho su proceso de selección van a tener los servicios de integración de estos nuevos residentes canadienses con programas de reasentamiento y de mentorías que les dan la oportunidad de establecerse en la comunidad ahora quienes van a poder aplicar o quienes pueden aplicar a este programa para ser elegible a aplicar o a calificar en el programa piloto rural y de las zonas norte como lo decíamos anteriormente que hay que cumplir con los requisitos de elegibilidad de inmigración Canadá debe tener experiencia de trabajo calificada o haberse graduado de una institución educativa pública de possecundaria en la comunidad en la que se está aplicando debe cumplir, llegar al menos al límite requerido y establecido de los requerimientos del lenguaje o exceder ese puntaje y debe cumplir o exceder los requerimientos de educación en la gran mayoría de sobre estos requisitos de quien para sobre quien puede calificar decíamos no hay una experiencia específica en ocupación ocupaciones específicas que estén solicitando pueden ser profesionales, tecnólogos, técnicos y con respecto de para estudiantes que se gradúen en una de esas comunidades no hay un programa de estudio específico puede ser cualquier programa de estudio siempre y cuando sea de al menos dos años los requerimientos del lenguaje varían y dependen del nivel de la clasificación nacional de ocupaciones si la ocupación o la profesión en la que la persona está queriendo calificar o clasificar de acuerdo a su trabajo es de un nivel 0 o A va a tener un requerimiento del idioma nivel 6 si el solicitante tiene una ocupación nivel B en la clasificación N o C va a tener un requerimiento de 5 y así sucesivamente hacia abajo el requerimiento mínimo de educación es secundaria pero obviamente al tener más educación sobre todo cuando estamos hablando de profesionales esto les va a facilitar obtener un mejor posicionamiento se debe demostrar que se tienen suficientes fondos para poderse establecer en la comunidad esto es común en todos los programas que hay de inmigración sobre la vía económica como hablábamos en uno de nuestros programas anteriores la vía económica son todos los programas que tienen que ver con estudio o trabajo y este requerimiento de fondos de reasentamiento también existe en los programas del sistema de entrada express ya sea del trabajador calificado o de experiencia canadiense o del programa tecnológico federal pero en este caso particular el dinero que se debe demostrar que se tiene es la mitad de lo que sería en cualquiera de los otros programas en ese caso veíamos por ejemplo que en el programa federal de trabajador calificado un solicitante una persona debe demostrar que tiene aproximadamente disponible para su reasentamiento aproximadamente 16 mil casi 17 mil dólares en en este caso lo que debe demostrar una persona es alrededor de 8 mil dólares entonces es una cantidad más asequible y consecuentemente facilita un poco más el proceso nuevamente hablamos de la intención de vivir en la comunidad entonces la persona va a demostrar que tiene la intención como se demuestra esa intención cuando hablamos que pues una intención es algo que solamente se puede mencionar esa mención se debe hacer de una manera apropiada algunas de las comunidades tienen documentos que el solicitante puede procesar donde al notarizarlos hace una declaración legal que tiene la intención de establecerse en la comunidad como recomendación también si la comunidad a la que se está aplicando no tiene ese tipo de documentación lo que se hace es procesar y generar una declaración juramentada notarizada que se convierte en un documento legal y nuevamente decimos que cumpla con los requisitos específicos de cada comunidad entonces en ese orden de ideas vemos que es muy amplio el enfoque de este programa que le abre la puerta digamos a muchas personas que están tratando o han tratado de buscar procesos de inmigración a través del sistema de entrada express donde los requisitos son muy altos y donde de pronto no han podido obtener un puntaje suficiente o necesario para poder recibir una ITA que se llama una invitation to apply una invitación a aplicar por residencia permanente esto le abre también la puerta y la posibilidad a personas que no tienen mucho dinero para el reasentamiento si para una sola persona en el programa federal de entrada express estamos hablando que el requerimiento es de 16 mil por una persona para una familia de 3, 4, 5 personas consecuentemente la cantidad va a ser mucho mayor estamos hablando de 25, 30 mil dólares entonces en este caso particular va a ser menos la cantidad que se va a tener que demostrar ojo eso es solo si la persona viene y está aplicando desde fuera o no está trabajando en Canadá si la persona ya está trabajando en Canadá no va a tener que demostrar fondos de reasentamiento con respecto de la experiencia de trabajo lo que se necesita es demostrar el requerimiento es demostrar al menos un año de experiencia continua eso significa que es al menos mil quinientas sesenta horas en los pasados tres años difiere este programa de los otros programas federales y algunos provinciales donde la experiencia es o puede ser en los últimos cinco o diez años en este caso particular la experiencia que tiene que demostrar el solicitante es un año de trabajo continuo dentro de los últimos tres años esto genera muchas preguntas en cuanto a qué se puede considerar continuo qué se puede considerar o cuál es la condición la calidad del trabajo que se debe haber desarrollado entonces para completar estas mil quinientas sesenta horas del año de trabajo continuo se puede contar las horas trabajadas de trabajo de medio tiempo y de tiempo completo y combinarlas pero estas horas deben ser en una sola ocupación aunque pueden ser con diferentes empleadores no tiene que ser necesariamente un año de trabajo continuo con el mismo empleador más puede ser un año de trabajo continuo aunque sea con varios empleadores y sumar al menos mil quinientas sesenta horas en el último año estas horas de trabajo pueden ser dentro o fuera de Canadá y obviamente si el trabajo fue en Canadá la persona tiene que haber tenido un estatus legal para haber podido trabajar en Canadá consecuentemente debe haber tenido un permiso de trabajo canadiense o haber estado trabajando en una ocupación que contaba con una excepción al requerimiento de permiso de trabajo horas de trabajo voluntario o de co-op o internships o trabajos de práctica no cuentan no se pueden incluir en esta experiencia no cuenta tampoco el trabajo como self-employed o sea el trabajo hecho de manera independiente tiene que haber sido trabajo como empleado y es muy importante que esa experiencia sea verificable que se puedan obtener verificaciones de empleo de los diferentes empleadores con los que se ha trabajado donde muestren y listen que las actividades principales desarrolladas por el candidato eran actividades esenciales de las que están incluidas en la lista de la clasificación nacional de ocupaciones la clasificación de ocupaciones es un digamoslo así es un libro un compendio que clasifica todas las ocupaciones que puedan existir de acuerdo a la rama profesional tecnológica o técnica de la que dependan y les asigna una numerología se asigna unos códigos y de acuerdo a esta clasificación también determina cuáles son las actividades que desarrolla por ejemplo un plomero de acuerdo con esto en la clasificación nacional de ocupaciones va a decir un plomero se dedica a esto y a esto y a esto y a esto consecuentemente cuando se cuando se obtienen las verificaciones de empleo que se van a requerir para poder calificar deben listar estas actividades que la clasificación nacional de ocupaciones señala debe incluir al menos varias o la mayoría de ellas y ahí que es sumamente importante cuando se obtienen verificaciones de empleo no solamente para este programa sino también para cualquier programa en el que se está tratando de calificar por residencia permanente asegurarse que se hacen de manera apropiada es muy común encontrar solicitantes que eventualmente tienen sus aplicaciones rechazadas en el sistema de entrada express o en otros programas porque las verificaciones de empleo de experiencia de trabajo no conforman o no van conforme a los requerimientos de inmigración cuál es el requisito para estudiantes o los requisitos para estudiantes internacionales hagamos un paréntesis muchos muchos muchas personas están utilizando a través de la vía económica los procesos de estudio y trabajo para inmigrar no es un secreto muchos de ustedes lo saben estudio y trabajo conllevan inmigración muchas personas vienen a hacer sus programas de estudio con miras a aumentar su capital humano que les va a permitir también a la vez ganar experiencia de trabajo canadiense que consecuentemente va a incrementar aún más el posicionamiento de su capital humano ante el ranking de inmigración entonces en este programa este programa también considera a los estudiantes internacionales y podríamos decir que es casi una línea directa de un programa de estudio a inmigración canadiense es algo que como decíamos le abre la puerta a muchas personas que están pensando emigrar a través de la vía de estudio y trabajo y poder ubicándose en una de estas comunidades o teniendo la intención de ubicarse en estas comunidades lograr ese cometido solamente por la vía del estudio se dice que los estudiantes internacionales en este programa piloto están exentos de demostrar experiencia si es un estudiante que se ha graduado y ha obtenido una credencial por credencial se entiende un diploma un certificado de un programa de al menos dos años al menos dos años puede ser mayor y el estudiante estuvo tiempo completo por la duración total de los dos años de estudio tiene que ser un programa de al menos dos años post secundario y haber estado tiempo completo haber recibido la credencial no hace más de 18 meses antes del tiempo de su aplicación y estuvo en la comunidad en la que desea o está planeando aplicar por al menos 16 de los pasados 24 meses que estuvo estudiando o sea si el programa fue de dos años 24 meses la persona puede demostrar que estuvo 16 meses de esos 24 radicado en la comunidad donde obtuvo la credencial educativa esto incluye también a estudiantes o a personas que están haciendo un programa de maestría o mayor un doctorado y estuvieron estudiando tiempo completo por la duración del programa de grado obtuvieron su grado no hace más de 18 meses antes de la fecha de aplicación y estuvieron en la comunidad por la duración total de sus estudios para un programa postsecundario es al menos 16 meses de los 24 y para un programa de masters o de doctorado es durante por toda la duración de los estudios no se puede aplicar en la categoría de estudiante internacional en el programa rural en el programa piloto rural o de zonas del norte si se estuvo estudiando inglés o francés que fueran más de la mitad del programa es muy común ver a estudiantes internacionales que tienen la necesidad de mejorar su idioma poder llevar su idioma a un nivel académico que le permita la posibilidad de conducir estudios postsecundarios y si el programa tenía o tuvo más de la mitad de contenido de idioma inglés o francés no califica entonces como estudiante internacional bajo el programa piloto tampoco calificaría si el programa tenía un contenido de educación a distancia que equiparara a la mitad del programa y tampoco calificaría si la persona vino con una beca o lo que se llama un fellowship un patrocinio que requiere que la persona regrese a su país de origen para aplicar allí lo que aprendió entonces esas son las condiciones para los estudiantes internacionales hablábamos y decíamos que la persona debe haber obtenido una credencial entonces aclaremos que es una credencial una credencial significa un grado un diploma un certificado o un certificado de aprendizaje de una institución canadiense pública en la comunidad que lo está recomendando y debe haber tenido estatus temporal válido durante el tiempo de los estudios en otras palabras debe haber tenido un permiso de estudio haber venido a estudiar a esa comunidad con un permiso de estudio vigente y todo lo que conlleva ese proceso haber tenido una carta de aprobación propiamente dicha de la institución etcétera 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 hablábamos de los requisitos del idioma se deben cumplir con los requisitos mínimos basados en la categoría NOC en la que esté la ocupación o que digamos que aplique a la ocupación en la que está expedida la oferta de trabajo y obviamente pues dependiendo de la comunidad si es de habla inglesa tiene que ser el CLB o si es la comunidad francesa tiene que ser el NCLC los requisitos mínimos como decíamos en las categorías dependiendo de la categoría NOC son para un NOC 0 o A se necesita un CLB o un NCLC de 6 para un NOC B de 5 y para un NOC C de 4 y deben someterse resultados de la prueba de una organización designada que no tengan más de 2 años de haberse presentado Buenas noches Martín Buenas noches Ana muy bien muchísimas gracias que bueno tenerte muy amable todos los lunes a las 7 de la noche en consultorio de inmigración es un gusto estar acá bueno queremos mandar unos saluditos a las personas que nos están viendo tenemos a personas que nos ven desde Chile como Mauricio Solís Jaramillo tenemos personas que nos siguen desde Colombia como Jorge Hernán y Claudia Francis también que nos manda muchos saludos y nos dice cuando la universidad donde estudia tiene intercambio con Canadá es más fácil que buena pregunta Claudia cierto si Claudia Francis dice mi sobrina estudia medicina en Colombia y tiene intercambio con Canadá el día de mañana es más fácil para ella viajar a Canadá a trabajar la respuesta es si hay que cumplir con los requisitos de elegibilidad hay que ver qué tipo de trabajo ella va a querer a qué tipo de trabajo ella va a querer acceder hay que ver cuál es el tipo de convenio que tiene la institución educativa en el país de origen con la institución canadiense y de hecho Ana en la programación para el mes de marzo tenemos el tema de estudio y trabajo y en ese que si mal no estoy va a ser el próximo lunes vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Vancouver y con muchísimo gusto vamos a tocar todos los temas relacionados a estudio y trabajo incluyendo ese que está preguntando Claudia de cómo puede un estudiante internacional que está en su país estudiando en una institución que tiene convenio con otra institución canadiense qué puede hacer cómo puede hacer qué favorabilidad tiene qué puertas le abre ese tipo de convenio es precisamente el próximo lunes 16 vamos a tener programas desde Vancouver como lo acabaste de decir con invitación por estudio y trabajo correcto vamos a contar también con la invitación ese día de Educar International que es una agencia educacional que asiste y ayuda a estudiantes internacionales de todos los países del mundo a obtener y a lograr ese sueño de venir a estudiar y a trabajar en Canadá ese día van a poder también hacer las preguntas que quieran a Nelly que es la consultora educativa directora de Educar International que nos va a estar acompañando desde Vancouver genial perfecto muchísimas gracias y Claudia te mando a decir gracias con muchísimo gusto Claudia bueno decíamos entonces recapitulando sobre los requisitos de educación ahora acabamos de hablar de los requisitos del lenguaje decíamos que dependiendo de la clasificación de la ocupación y de la oferta de trabajo dependiendo del NOC si es 0 o A o B o C o D los requisitos son nivel 6 5 o 4 del CLB si es inglés o el NCLC si es francés ahora cuáles son los requisitos académicos qué requisitos académicos debe tener un candidato que quiere venir o quiere aplicar al programa rural y de zonas del norte como mínimo debe tener lo dijimos antes un diploma de high school canadiense o si yo no soy de Canadá no he estado en Canadá y no he estudiado en Canadá cómo va a tener un diploma canadiense entonces el equivalente es una evaluación de la credencial educativa o ECA expedida por una organización designada obviamente que muestre que se cumplió con los requisitos de la credencial y que la comparación de la evaluación es que la educación obtenida en el país de origen equivale a la canadiense esa credencial esa evaluación de la credencial educativa no debe tener más de 5 años en la fecha de la aplicación como decíamos debe ser de una organización designada y el reporte original debe ser debe haber sido expedido por esa organización después de la fecha de la designación de la organización ¿cuál es el requerimiento de los fondos de reasentamiento? entonces decíamos que a no ser que la persona esté trabajando legalmente en Canadá con un permiso de trabajo o en una ocupación o en una profesión que no requiera permiso de trabajo la persona va a tener que mostrar fondos de reasentamiento que se calculan de acuerdo al tamaño de la familia y sería la mitad de lo que contempla la tabla LICO L-I-C-O Law Income Cut-Off Table hablábamos también de la intención de vivir en la comunidad y hablamos entonces ya de los requisitos específicos de cada comunidad cada una de las comunidades cada una de las 11 comunidades tiene sus propios requisitos y están establecidos aunque son muy similares obviamente varían porque estamos hablando de provincias diferentes aunque hay 5 comunidades en Ontario también hay comunidades en Manitoba en Alberta en British Columbia en Saskatchewan entonces cada provincia tiene sus propios requisitos cada uno cada una de estas comunidades puede tener requisitos que varían principalmente requieren y tienen que ver con lo que hablábamos anteriormente más la oferta de empleo y en ese caso estamos hablando ya de cómo se obtiene un trabajo esta es esta es la pregunta del millón de dólares cómo conseguimos un trabajo cómo puedo conseguir yo si estoy interesado en ese programa cómo puedo conseguir un trabajo con uno de los empleadores aprobados por el programa que me permite la oportunidad de aplicar y de calificar como decíamos cada una de las comunidades tiene su propia página web en la que la persona puede encontrar la información de los empleadores que están adscritos al programa que tienen ofertas de empleo disponibles en las diferentes posiciones en las que estén requiriendo o que estén necesitando el link lo encuentran en la página web de Inmigración Canadá www.cic.gc.ca buscando en el programa rural y de comunidades del norte que recientemente abrió y por supuesto también contactándonos a MDN Legal Perdón Legal and Immigration Services a nuestra página web o a nuestro correo electrónico mdnlegal at gmail.com o a los teléfonos que producción está presentando en la pantalla 416-454-9255 o 647-806-9255 el 416-454-9255 está conectado con WhatsApp y estaremos gustosos a responderles cualquier pregunta cualquier inquietud y a darles la guía y la orientación que necesiten con respecto de cómo pueden calificar cómo pueden encontrar un empleador de acuerdo a su ocupación y a su profesión la oferta de empleo una vez se consigue un empleador debe cumplir también con ciertos requisitos debe ser de tiempo completo debe ser lo que se llama non-seasonal o sea no puede ser temporal no puede ser solamente por unos meses al año no puede incluir periodos de descanso prolongados en los que se anticipa como por ejemplo en las temporadas de invierno que no hay mucho trabajo entonces la persona va a estar parada por ese tiempo y no deriva un ingreso tiene que ser tiempo completo continuo el empleo debe ser permanente y debe cumplir con los requisitos salariales y de seguridad social estipulados por el banco de trabajo canadiense y obviamente la experiencia que la persona está entrando a demostrar o que la persona tiene debe probar y demostrar que está al nivel de la oferta de trabajo que le están expidiendo hacemos la aclaración de qué significa tiempo completo aquí en Canadá y para propósito de inmigración para propósito de inmigración tiempo completo significa al menos 30 horas a la semana por los cuales se recibe una remuneración por cada una de esas 30 horas y trabajo que es non-seasonal o sea que no es temporal se considera que es trabajo consistente y que está programado regularmente que es pago que es a través de todo el año bueno encontramos algunos de los websites de las comunidades mis disculpas a producción que no alcancé a pasarle la información con anterioridad pero con muchísimo gusto voy a leer algunos de ellos sobre todo de algunas de las comunidades que ya abrieron y que están aceptando aplicaciones en este momento para que quienes estén interesados puedan ver como les digo la información general la encuentran en el website de o en la página web de inmigración Canadá que es www.cic.gc.ca buscando en el programa rural y de zonas del norte y allí van a encontrar los enlaces a las páginas web de las comunidades les puedo decir por ejemplo que la comunidad de salt de salt sotmarie en ontario que es una comunidad de habla francesa tiene la siguiente página web www.welcome to ssm o sea welcome bienvenido welcome to ssm.com la comunidad de thunder bay en ontario tiene www.go to thunder bay punto com altona rhineland en manitoba tiene www.cdrgpa.com o sea s-e-e-d-r-g-p-a punto com nuevamente esta información se encuentra en la página web de ciudadanía de inmigración Canadá o pueden contactarnos y nosotros con mucho gusto los podemos guiar a través del proceso y hacerles las recomendaciones necesarias de acuerdo a su caso personal y particular una vez se cumple con todo este pequeño proceso del que hemos estado hablando el proceso de selección de aplicación seleccionar la comunidad poder aplicar poder cumplir con los requerimientos recibir la oferta de trabajo recibir la recomendación y recibir la invitación aplicar por residencia permanente viene el proceso de aplicación de residencia permanente y es un proceso de aplicación muy similar a cualquiera de los procesos federales donde hay que cumplir nuevamente con todos los requisitos de elegibilidad entregar toda la documentación relacionada con el proceso poder mostrar la oferta de empleo aprobada por la comunidad la referencia de la comunidad todo el paquete de formularios y de aplicación toda la documentación relacionada con la idoneidad del candidato su educación el idioma estudios y obviamente preparar y recopilar todos estos documentos de soporte y poder presentar los argumentos de calificación que podemos llamar los argumentos legales de aplicación de la presentación de la aplicación que en ese caso nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a asistirle también a poder preparar toda la documentación de soporte que requiera notarización y autenticación algo muy importante a tener en cuenta con este programa es para personas que ya estén trabajando acá que deseen extender su permanencia como trabajadores o si ya están acá como estudiantes y eventualmente desean extender su permanencia como trabajadores es que una vez se completa el proceso de aplicación de residencia permanente se puede aplicar existe la posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo de un año una vez se obtenga confirmación del departamento de inmigración de haber recibido la aplicación de residencia permanente esa es una de las bondades de este programa que estoy seguro puede entrar a suplir o a ofrecerle la oportunidad a muchas personas de muchos países del mundo y obviamente en nuestro caso particular de nuestra querida latinoamérica hispanoamérica donde el idioma no es muy fuerte donde tal vez no se cumple con todos los requisitos de elegibilidad para los programas federales y del sistema de entrada express y esto abre una puerta a muchas personas que están buscando esa oportunidad de inmigración entonces para mí es muy grato poderles dar esta noticia es un programa que va a estar corriendo por los siguientes dos años en este momento ya hay una gran afluencia de personas queriendo buscar la manera de aplicar queriendo ver la forma de calificar y bueno no es una carrera contra reloj pero es algo que hay que hay que aprovechar mientras esté disponible así es que nosotros gustosamente en MDN Legal and Immigration Services podemos asistirles será un gusto poder recibir sus llamadas sus mensajes sus textos y poderles guiar y orientar en cuál es la forma en la que ustedes pueden aplicar y calificar para este programa ahora sí producción si tenemos alguna pregunta creo que nos quedan cinco minutos para poder responder en este caso tengo acá en el whatsapp al señor Carlos Villarreal de México hace seis años hice una aplicación de refugio que fue negada y fui enviado de vuelta a mi país ¿cómo podría volver? me gustaría volver a Canadá Carlos muchas gracias por su pregunta es una pregunta muy común ya la hemos tocado en programas anteriores y voy a responderla de una manera muy rápida contando con el con el tiempo que nos queda pero tratando de enfocarme a su caso particular cuando usted dice que fue devuelto a su país después de haber hecho una aplicación de refugio estoy asumiendo y es muy seguro que usted tuvo una deportación el primer documento que se firma cuando se hace una aplicación de refugio es una orden de salida un departure order que se convierte en una orden de deportación 30 días después de la decisión de la mesa de inmigración y refugio con respecto de su aplicación entonces si usted apeló ante la la división de de apelaciones de refugio o si usted presentó una aplicación de revisión judicial muy seguramente esos 30 días pasaron y usted estuvo acá después de ese tiempo entonces su orden de salida se convirtió en una orden de deportación hay tres tipos de órdenes de salida que que se tienen que considerar una es la orden de salida como tal que es la forma IMM 5238 y es y aplica si se sale de Canadá dentro de los siguientes 30 días en ese caso la persona se podría decir que salió voluntariamente y cumplió con su orden de salida y no tendría ningún tipo de inconveniente para regresar en el caso de los mexicanos deben aplicar por una ETA una ETA que es una Electronic Travel Authorization es el equivalente prácticamente a una mini visa aunque los mexicanos no requieren visa requieren este tipo de autorización donde principalmente están viendo sus que cumplen con los requisitos de elegibilidad precisamente la admisibilidad en el caso de una persona que ha sido deportada la deportación le genera una inadmisibilidad por inmigración otro tipo de orden de salida que hay es la orden de exclusión que es la forma IMM 121-4B y esta orden de exclusión le da a la persona 12 meses de exclusión valga la redundancia de Canadá no puede venir a Canadá dentro de los siguientes 12 meses a la salida a no ser que lo haga con una autorización del ministerio después de 12 meses la orden de exclusión se considera cumplida y la persona ya no es inadmisible para regresar y la orden de deportación como decía en el caso de las personas que han hecho una aplicación de refugio generalmente siempre salen del país con una orden de deportación aunque muchos consideren que salieron de manera voluntaria por haber cumplido con el proceso que organizó la agencia de servicios fronterizos para ellos de todas maneras al haber pasado ya 30 días de la decisión la orden de salida se convierte en una orden de deportación y en ese orden de ideas la respuesta Carlos es usted sí podría volver a Canadá de todas maneras va a requerir hacer un proceso especial que se llama obtener una documentación especial que se llama una authorization to return to Canada o ARC es una aplicación que se hace con el ministerio de inmigración donde se tiene que entrar a demostrar la necesidad que existe de que usted pueda regresar para que le puedan levantar esa inadmisibilidad generada por la deportación así es que Carlos con muchísimo gusto si usted quiere puede contactarnos de manera interna y podemos evaluar su situación personal ver qué posibilidades existen y cómo podríamos asesorarle y asistirle en su interés muchísimas gracias a todos creo que estamos concluyendo el programa del día de hoy apreciamos muchísimo su compañía gracias a todos los amigos de Instagram gracias a todos los que han participado es un gusto estar con ustedes compartiendo y poderles ofrecer información al día de inmigración de los programas nuevos y los que están por venir los esperamos el próximo lunes 16 desde la ciudad de Vancouver donde estaremos compartiendo con ustedes información sobre los programas de estudio y trabajo en Canadá los mejores caminos las mejores formas que pueden utilizar aquellos que están interesados en poder acceder a inmigración canadiense a través de los programas de estudio y de trabajo muchísimas gracias muy buenas noches aprovecho la oportunidad ya que ayer fue el día internacional de la mujer para desear un muy feliz día y no solamente día un muy feliz semana y año a todas esas mujeres espectaculares que llenan nuestra vida y nos hacen tan felices muchas gracias dos en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como dos en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos dos en línea dos en línea tv la nueva propuesta en radio digital y y y y y Gracias.